Muy buenas tardes, a continuación les presentamos las noticias internacionales. Afganistán. El gobierno de Estados Unidos dio por finalizada este lunes 30 de agosto de 2021 su misión en Afganistán. Tras 20 años de guerra, con la salida de los últimos aviones con sus tropas desde el aeropuerto internacional Yamir Kharsa y de Kabul, de esta forma se pone término al conflicto bélico más largo en el que haya participado la potencia norteamericana que dejó el país tras la caída de la capital en manos de los talibanes, sus enemigos en estas dos décadas. La Unión Europea recomendará a partir de este lunes a sus países miembros que recuperen las restricciones a viajes desde Estados Unidos, según aseguraron fuentes europeas a varios medios. La recomendación llega en medio de una fuerte oleada de contagios y hospitalizaciones en Estados Unidos por COVID-19 debido a la variante Delta. Alemania. Miles de personas marcharon el domingo por las calles de Berlín en una segunda jornada de protesta no autorizada contra las vacunas y las restricciones destinadas a frenar una cuarta ola de la pandemia. España. Álvarez asegura que el gobierno no se plantea reconocer al régimen talibán, pero no descarta contactos operativos. El ministro comparece en el Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo. España ha sido ejemplo de los valores europeos de solidaridad, compromiso e igualdad, afirmó. Estas fueron las noticias internacionales. Para Canal 23 informó Abigail Blanco.